Pasan el Día Internacional de la Mujer, profesoras encadenadas fuera de la SEC al violentársele sus derechos. De ser mexicana y de ser una mujer con valor, con principios y exhorto a todas las mujeres a que no se dejen pisotear por nadie ni por nada. Que tomen esa iniciativa de lucha para que nuestro país salga adelante. Siempre les decía a mis alumnos, les digo que tengan mucho cuidado con su vocabulario, puesto que hay señoritas y hay una maestra que merece respeto. Que tengan mucho cuidado con las formas que tienen. Y la verdad me causa indignación que dentro de mi salón me hayan agredido. Vaya, siento que me quedo en una postura de descrédito. Tú me estás diciendo que debo de actuar así, pero los ejemplos que dan como maestros, en especial el maestro Pedro Sierra, pues dice lo contrario. Me siento triste, pero a la vez me siento contenta, porque con esto que estoy haciendo, estoy dando un ejemplo a las mujeres. Para que no se dejen.